Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Siriza, la saludo en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en una fecha importante para nosotras, durante el paro internacional de mujeres, para comentarles, para invitarlas a inscribirse en la maestría en estudios feministas. La maestría en estudios feministas es una maestría que hemos organizado varias compañeras, tiene un enfoque latinoamericanista, es producto del trabajo colectivo, entonces nosotras estamos muy entusiasmadas y les invitamos a que se inscriban en la maestría. Pueden inscribirse en la maestría que es estructurada o pueden hacer cursos eventuales. Los datos están en nuestro Facebook, Maestría en Estudios Feministas, allí pueden encontrar el correo electrónico y también un link a YouTube donde hay una presentación con una serie de información importante. Muchas gracias.